Ahora sí, Edson Marchand es Tony Rosado por la... Parama, ahora se he visto. Molesto me pongo. ¿Qué tal la canción? ¿Bien? Está bien, está bien. Todo bien. Vamos a ver qué nos dice nuestro jurado Fernando Armas. Lo escuchamos. Bueno Edson, tú tienes muchas ya experiencias aquí en el escenario de Dios Soy. Y sabes muy bien cómo son tus presentaciones. Las veces que te hemos aplaudido, te hemos dicho que has hecho una buena presentación. Me quedo solamente con el guapeo, con lo que dice, la frase que dice Tony Rosado. Pero en el canto, lamentablemente, ha habido muchas desafinaciones. Que desluce tu invitación. Muy bien Fernando, muchísimas gracias. Mari Carmen, la escuchamos. Siempre te lo hemos mencionado y tienes muchos factores a favor que son importantes. Como el parecido físico, el timbre, los guapeos, esa picardía. Y todas estas cosas que hacen que realmente te miremos y veamos a Tony Rosado. Pero hay algo que ya he estado fallando durante fechas atrás y que te hemos dicho todas las veces que te has presentado. Que han sido las desafinaciones. Y hoy en esta canción hemos estado más desafinados que antes. Hay que seguir trabajando en eso para que puedas dar presentaciones perfectas. Muy bien Mari Carmen, muchísimas gracias. Lo cual a nosotros como jurado nos da mucha lástima porque usted tiene todos los elementos. Se parece, tiene el timbre. Es difícil encontrar a una persona que se parezca físicamente y que tenga el timbre de voz. Pero señor, usted ha dejado la afinación hace como tres semanas en la competencia y no la ha vuelto a recuperar. Y nunca había visto que en esta competencia llegáramos tan lejos. La próxima semana es la final con un participante tan desafinado. Me parece grave. Muy bien señores, el jurado, muchísimas gracias.